Un gran evento empieza hoy en la capital entrerriana y está Sonia Fernández en el móvil para adelantarnos un poco más de qué se trata. Adelante, Soni. Gracias. Exactamente. El evento de este fin de semana largo aquí en la ciudad de Paraná. Paraná se viste de fiesta y se luce, evidentemente, con esta nueva edición de la Feria del Libro que se organiza en la capital de Entre Ríos desde hace 12 años, en la edición número 12 del Paraná Lee. Ya estamos en la Sala Mayo donde se está desarrollando o donde ha comenzado esta primera jornada. Ustedes saben, hasta el domingo se desarrolla entonces esta nueva edición de la Feria del Libro en Paraná. En principio, por supuesto, Julián Estopelo, director de la Editorial Municipal. Buen día. Me imagino que sorprendido ya con la cantidad de gente presente a poco de comenzar. Esto comenzó a las 10 de la mañana. Así es, estamos muy contentos. Hoy es día de escuelas, así que nos están visitando chicos de escuela primaria, también chicos de escuela secundaria. Inmediatamente a las 10 de la mañana estaba todo absolutamente lleno. Tenemos los espectáculos funcionando. Tenemos más de 80 stands, 30 presentaciones de libros, una grilla de autores de jerarquía nacional e internacional. Así que estamos, bueno, esperando que los paranaenses, las paranaenses se acerquen y empiecen a disfrutar de esta edición de la Feria. ¿Cuántas editoriales presentes, Julián? Hay 80 puestos feriales, pero en realidad son muchas más los sellos editoriales que participan. De la ciudad de Paraná solamente tenemos 50 puestos. También tenemos visitantes de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. Tenemos una oferta en torno al libro muy interesante en cuanto a diversidad, en cuanto a calidad. Así que es para recorrer la feria con muy buen tiempo, elegir y llevarse obras interesantes para seguir. ¿Hoy hay presentación de libros? En este momento se están presentando los exalumnos de la escuela normal, en un ratito viene otra y durante toda la jornada de ahí la programación es intensa y de corrido, digamos, no descanso. ¿Específicamente hoy? ¿Hasta qué hora? Hoy vamos a estar hasta las 20 horas, porque es día de escuelas. Mañana ya hasta las 22, igual que el sábado, y el domingo estamos ya en el día de cierre de la feria al mismo horario. O sea, viernes, sábado y domingo comienza a las 10 y se desarrolla hasta las 22. Exactamente, siempre con alguna particularidad de cierre, siempre tenemos alguna sorpresa sobre el cierre y bueno, sobre el atardecer, la presencia de los autores invitados, que son grandes atractores de público también. Muchísimas gracias. A ustedes. Bien. Bueno, la palabra de Julián Estopelo, director responsable del Editorial Municipal. Y empezamos a recorrer un poquito para mostrarles a ustedes, por lo menos esta primera parte, ¿no? Seguramente en el noticiero tendremos más detalles, porque hay como varios sectores. Hay un lugar de presentación de libros, hay una feria de las infancias o una carpa de las infancias. Hay un lugar donde se puede observar que están cantando, que hay música. Bueno, vamos a charlar un poco con los chicos. A ver, discúlpame, buen día. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo es tu nombre? Santino. Santino. ¿Cuántos años tenés? Trece. ¿Y de qué escuela sos? De la Paraná Jajul. Ajá. ¿Vos también? Bueno, ¿tu nombre? Matías. Bueno, cuéntenme, ¿qué han visto de la feria del libro? ¿Qué expectativas tienen? Y nada, yo no soy de leer mucho, solamente estamos respondiendo acá a un cuestionario que nos mandaron para la escuela. Ajá. Bueno, ¿capás que es la oportunidad para que te empiecen a gustar los libros? ¿Qué te parece? Sí, capaz que sí. Capaz que sí. ¿Y en tu caso, Santino? Están muy buenos los libros, pero ya tampoco soy mucho de leer, pero yo sí me compraría algún libro. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué libro te compran? Yo vi uno de Venom por ahí que estaría muy bueno leerlo. Ajá. ¿Te acordás de qué se trata? Eh, no. ¿No? La verdad no. Pero te gustó. Pero me gustó. ¿Te gustó la tapa? Sí. Bueno, es una forma interesante de comenzar a gustar los libros, ¿eh? Gracias, Santino. Gracias a vos también. Bueno, seguimos recorriendo acá mientras vamos viendo y mostrando las imágenes de los distintos estancos. Hola, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estamos? Muy bien, la verdad que muy bien, muy contento. Contame qué hemos visto este inicio. Muy bueno. Sí, muy bueno. La verdad que a los chicos sorprende, te voy a decir una cosa, que los chicos están comprando libros. Así, las escuelas, viste, ya por lo menos yo he vendido así, viste, re bien, la verdad. Me sorprendió. ¿Qué tipo de temáticas, por ejemplo, están eligiendo? No, los chicos te compran la temática que está de moda, viste, los youtubers que los tengo por aquí, pero están increíbles. Los manga también, que tengo por allá. Hola. Sí, la verdad que está re bien. Un inicio con todo. Perfecto, me alegro muchísimo. Bueno, escúchame, mandale un saludo a mi tía, que si me está viendo, mi tía Amelia, por allá. Amelia, chao. Amelia, gracias. No, por favor. Bueno, uno de los responsables de las editoriales y de las librerías que están aquí presentes. Bueno, aquí nos quedamos con esta imagen en general, entonces, de toda la gente, de todos los chicos, fundamentalmente, que en el día de las infancias han comenzado aquí en este inicio de la Feria del Libro. Buenísimo. Bueno, al mediodía vamos a tener más detalles a la noche también. Gracias, Soni. Buenísimo.